Hoy en día hacer streaming, y en especial de videojuegos, está de moda. Pero muchos no saben cómo hacerlo, por lo que te contaremos todo lo que necesitas saber para comenzar a realizar tu streaming con calidad en la plataforma más codiciada del momento, Twitch. Twitch. Elegimos esta plataforma porque actualmente es la más grande a nivel de streaming, lo cual hará que tengas mayor audiencia y te ofrecerá varios beneficios. Twitch Partner, este es un programa para streamers que te incentiva a través de suscripciones y emoticonos propios, dinero por publicidad y también emblemas únicos para los seguidores. Tiene una interfaz muy práctica de chat para interactuar con tus seguidores. Puedes obtener participación en versiones beta de juegos además de botines y premios por visualización. Resumidamente, necesitaremos una cuenta en Twitch, luego un ordenador, ya sea de mesa o portátil, con el que retransmitiremos y una buena conexión de red ya que estaremos subiendo contenido a medida que hacemos el streaming. Por último, usaremos un software dedicado para hacer streaming. Equipamiento de PC CPU Comenzamos con este ítem, ya que es fundamental que nuestro PC tenga un procesador potente que pueda manejar la multitarea que es hacer streaming. Al hablar de multitarea nos referimos a varios núcleos, y lo que necesitarás es al menos 6 núcleos aunque lo ideal serían 8. Placa base Uno de los componentes más importantes es la placa base y a continuación te diremos las recomendaciones a tener en cuenta. El socket y el chipset deben ser compatibles con el procesador que tengas o adquieras. Es importante comprobar cuántos slats de memoria RAM necesitarás para evaluar si la placa cumple con esos requisitos. La frecuencia RAM que soporta la placa base deberá ser compatible con los módulos RAM que deseemos instalar. Si piensas hacer overclock, ve por los chipsets Z490 y Z590 en Intel. En AMD, AM4, todos los chipsets están desbloqueados. Allí tendrás que contemplar que la placa base tenga buenos VRMS. Ten en cuenta que debes tener slats M12, idealmente, PECLE 4.0. Esto último no es imprescindible, pero le dará valor a la placa ya que necesitamos tener unas velocidades de transferencias rápidas. Si lo que deseas es equipar varias GPS, tendrás que optar por los chipsets entusiastas, X470, X570 o, como dijimos antes, Z490 y Z590. Memoria RAM En este ítem recomendamos adoptar un dual channel y que obtener una partiendo de los 16 GB como mínimo. Si es de 32 GB, mucho mejor. También ten en cuenta que tenga una frecuencia mínima de 3200 MHz y una latencia de CL16 como máximo, aunque cuanto más baja, mejor. GPU La tarjeta gráfica para videojuegos es, desde ya, fundamental y más aún que vamos a estar retransmitiendo, por lo que en este apartado te recomendamos no escatimar en la inversión. Si nuestro deseo es jugar a 60 FPS en 1080p mientras retransmitimos, el punto de partida de las tarjetas son las siguientes. Nvidia RTX 3060 Ti Nvidia RTX 3070 AMD RX 6700 XT AMD RX 6800 Ya si luego deseas jugar a una mayor resolución, tendrás que considerar aumentar tu presupuesto y optar por una RX 6800 XT o una RTX 3080. SSD En orden de acelerar los tiempos de carga en videojuego o cualquier otra tarea, es fundamental tener una buena SSD potente y fiable. Te recomendamos que sea a partir de los 512 GB, aunque lo ideal es que, para no correr riesgos, aps por una de uno TV. Monitor Sobre monitores hay muchas opciones de todo tipo, con lo cual no hay una recomendación fija pero, en términos generales, hay dos opciones a tener en cuenta. Una es un monitor de 27 pulgadas que te dará un tamaño muy bueno para la multitarea de jugar y hacer streaming. La otra es la de dos monitores de 24 pulgadas, en uno jugaremos y en el otro tendremos Twitch diagonal OBS abierto para ver el chat. El resto dependerá de tu presupuesto y comodidad. Cámara o webcam Si eres nuevo al mundo del streaming, lo más normal es que comiences con una webcam decente y luego, a medida que vayas avanzando en popularidad y audiencia, aps por una cámara reflex de calidad. Hay que tener en cuenta que tu streaming será mucho más atractivo y dinámico si tus seguidores te ven reaccionar en tiempo real a menos que seas, por ejemplo, un profesional absoluto de eSports. Micrófono de condensador También conocidos como micrófonos de radio o podcast. Lo más importante a tener en cuenta en este apartado es que el que elijamos tenga soporte o brazo articulado para que puedas instalarlo en la mesa. Esto nos va a permitir no tener cables desordenados y mejorar ampliamente la detección de voz y que no haya distorsiones. Conexión a internet Las plataformas tienen sus propias recomendaciones para este punto que es vital para una buena calidad de streaming. Para no ir justos, Twitch recomienda que si vamos a hacer streaming de 1080p a 60fps, lo clásico, necesitaremos un mínimo de 15 MVPs. Programas para hacer streaming En este apartado nos concentramos en los que consideramos los mejores tres programas para realizar un streaming de calidad. OBS, Open Broadcast Software Streamlabs Twitch Studio El último lógicamente es exclusivo para Twitch y los dos primeros sirven para cualquier plataforma de streaming. Si bien hay más, estos son los más utilizados y probados. OBS Este es un programa de código abierto que es el que más se utiliza para comenzar a hacer streaming, no solo en Twitch. Tiene funciones avanzadas, una interfaz sencilla de comprender, se puede ir escalando a medida que adquirimos conocimientos sobre el programa y es gratuito. Aquí te dejamos un excelente tutorial de cómo configurar y utilizar OBS. Streamlabs Por otro lado este software es considerado como el más profesional para hacer streaming por excelencia debido a todas las funciones que trae. Funciona de forma similar a OBS, pero te ofrece una interfaz algo más atractiva, además de una tienda de aplicaciones nativa, CloudBot, editor de diseño, etc. Si bien es gratuito, esta versión es un poco limitada por lo que, para aprovecharlo al máximo, se recomienda ir por la versión de pago. Twitch Studio Un programa dedicado exclusivamente a la plataforma Twitch y debemos decir que resulta interesante de cara al futuro por lo intuitivo que es. La sincronización con la plataforma es prácticamente automática, es gratuito y Twitch ofrece gran cantidad de guías y tutoriales que ayudan a mejorar el uso y usarlo al 100%. Ahora que tienes toda la información, solo queda pensar en el contenido y a jugar. Gracias. 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 Gracias.